La verdad es que yo llevo aquí casi 20 años y es una pena conforme está. La verdad que sí, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Pues que hicieran algo, que está mismo en el centro de Santiago y me gustaría que hicieran algo. En cualquier cosa, pero que no estuviera así abandonado. ¿Qué quiere que le diga sobre ese caso? Bueno, pues mira, me gustaría que fuera para arriba. La verdad que es una pena, pero bueno. Hombre, siempre lo comentábamos, ya lo incidíamos mi hermana y yo el otro día, que es una pena, que no, pues ¿sabes una cosa interesante? Pensando en los niños, porque no hay tampoco sitios donde puedan los niños, pues en invierno, que el invierno es muy largo, pensando en los niños. Es una pena porque esta zona está muy dejada, para mi gusto, vamos. Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, supongo que algo social, ¿no? Pensando en actividades sociales para la población de Santiago, que es lo que creo yo. No sé lo que se debería hacer, pero por lo menos ocuparlo y darle un uso, ¿Alguno que se le ocurra que diga, hombre, pues eche en falta esto en la zona? Bueno, aquí en la zona de viaje un centro cultural, por ejemplo, o un centro para los vecinos, yo que sé. Pero darle una ocupación, no tenerlo ahí abandonado y que sea un foco de infecciones y bichería como es ahora. La verdad es que ni idea. A ver, igual algo para estudiantes vendría bien, al ser una ciudad universitaria, pero no sé muy bien. Ahora mismo así no se me ocurre. Bueno, cafeterías, que por aquí no hay muchas para estudiantes y así. Hay un montón en la zona nueva, pero aquí no hay muchas y la verdad es que vendría bien porque hay un campus ahí también. Estoy bien. '